En lo que va de este año, se han aplicado en México 11 millones de vacunas, prioritariamente para erradicar la poliomielitis. Así lo indicó el doctor Luis Durán Arenas, director general del Centro Nacional para la Infancia y Adolescencia. Anunció que en México están a punto de erradicar la poliomielitis. La meta de vacunación es llegar al 95% en las más de 14 vacunas que integran el esquema de vacunación en Oaxaca. Resaltó el apoyo del gobernador Alejandro Muradino Josa en materia de capacitación a fin de mantener el nivel de calidad en vacunación. Pusimos casi 11 millones de vacunas, sobre todo de la vacuna bivalente OPV, que es para prevenir polio, es decir, que México está en camino de erradicar la polio. Estamos muy bien también en el camino de erradicar el zarampión y en ese sentido estamos trabajando con todos los estados. Su estructura, incluyendo Oaxaca, cambió el gobernador. Entonces, cuando hay cambios, nosotros tenemos que trabajar aún más con los estados para garantizar que tengamos un nivel de cobertura adecuado, como lo estamos haciendo con Oaxaca, que hemos tenido un apoyo muy importante de la Secretaría de Salud y hemos estado trabajando muy bien para lograr eso. Esto durante la primera reunión nacional de vacunación, infancia y adolescencia y síndrome de Turner 2017, la cual tiene como objetivo dar seguimiento a estos tres temas. Con imágenes de Manuel Gris, informo para MVM Televisión, Karime Cruz.